Mala, 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 mala. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. El día de hoy estoy muy emocionada porque me encontré un lugar así, deambulando en la Ciudad de México, donde la gente viene a beber un agua mágica, un brebaje, un hechizo, un agua de calzón. Pero eso no es todo. Le ponen el nombre al calzón y toda la cosa. Vean, yo creo que si todos tuviéramos una oportunidad así, al alcance de nuestra mano, o bueno, no sé, ¿ustedes qué harían? ¿Se la tomarían? ¿Usarían el hechizo? ¿O dejarían que el destino les mande a las personas que les quieran mandar? Que llegue a ustedes por sus atributos. O les gusta utilizar ayuda. Por ejemplo, una infidelidad. ¿Les gustaría recibir ayuda de un ángel como yo? O demonio, no lo sé, dependiendo del caso, porque a lo mejor quisieran tener los ojos cerrados y no darse cuenta. ¿Ustedes qué hacen? ¿Utilizan la pastilla para el dolor de cabeza o no la utilizan? ¿Dejan que les salven el corazón de un mal amor o no? ¿Utilizan el hechizo para tener al ser amado aquí, en la palma de tu mano? ¡Qué nervios! Definitivamente eso depende mucho de nuestra personalidad, de lo que estemos buscando ahora y de qué tanto nos conozcamos. Estoy muy nervioso por lo que vamos a descubrir el día de hoy, pero sí algo que puedo tener claro es que los clientes que encontraremos aquí sin duda son algo intensos, místicos, supersticiosos y creen en las señales del destino. ¿Y qué otra señal quieren que a Lisbeth Rodríguez llegando con todo su equipo para ver si tu pareja te es infiel? Vamos a descubrirlos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy yo! Obvio, obvio. ¿Qué andan haciendo? ¡Qué gusto conocernos! ¡Guau! ¡Qué bonitos ojos a mí! ¡Ay, gracias! ¿Sí son tuyos o son tus pupilentes o qué? Pues mira, son míos. Ok, ya los compré algo, ¿no? ¡Qué chido! Pero no parece, o sea, porque luego se nota, ¿no? Cuando dices, ay, pero no, a ti ya te ven ni mandados a hacer. ¿Y los tuyos? Los naturales. Sí. Y luego tengo amigos que tienen los ojos claros y se ponen pupilentes negros, ¿tú crees? ¡Ay, no! De veras. Somos tan raros. Yo soy la Asia y me hago chino. Ah, yo, fíjate, mi papá tenía sus ojos verdes. Y pues yo luego le decía, de vez en cuando saqué tus ojos. ¡Ah! Ya, pero así de... Ey, ¿y cómo se llaman? Yo me llamo Gustavo. Gustavo. Edith. Y Edith. ¡Ay, qué buen nombre Edith, ¿verdad? Sí. Suena como así elegante y así. Y Edith Aranda. ¡Ah! ¡El nombre de Alcurnia! La bolengua, hermana. No que Rodríguez López Pérez haya. ¡Ay, no! Ey, amigos, ¿y ustedes de casualidad son pareja? Sí. No, en serio. Porque ando buscando parejas. Ah, pues. Llega hasta el lugar indicado. Que se quieran ganar dinero. En una dinámica. Bueno. ¿Cuál? ¿Tú dinos? O sea, ¿sí se animan? No sé, depende. Depende, pero yo digo que sí. Ay, a ver, ¿qué no estarían dispuestos a hacer a cambio de 500 pesos? No, pues sí. ¿Qué no estarías dispuesto a hacer? A encurarme. No te encurarías por 500 pesos. Ok, ¿qué más? Este, nada más. ¿Nomás con que no sé encuerarse? ¿Todo bien? Sí. Ajá. Ah, pues ya está. No se van a encuerar. No se preocupen. Ok, pues a ver. ¿Cómo nos acomodamos, chiques? Para explicarles a mis amigos. ¿Y te estás tatuando, amigo? Sí. No, pues son muchos. Ah, es un abu. Ay, pásame un colchón que me estoy lastimando aquí. Ahí está, mira. Ay, qué caballeroso. Gracias. Qué caballeroso. Qué amable. Ay, el más caballerango. Ay, oye, ay, muchas gracias. Oye, amiga, ¿y qué se siente tener un caballero tan caballeroso? Pues bien, por algo ya llevamos un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Un año. Un año. Ah, ¿y cómo estuvo la historia de amor? ¿Quién conquistó a quién? ¿Cómo se dieron cuenta que eran el uno para el otro? Pues es que yo trabajo en un gym. Entonces. Ah, ¿siendo qué? Yo doy clases de zumba. Ay, qué bien. Entonces, pues allí luego va mi prima y ella se dio cuenta que él me echaba, o sea, miraditas y todo. Es que luego uno es bien despistado, ¿verdad? Ni cuenta se da. No, yo no. Yo ni por aquí. O sea, yo voy, doy mi clase y ya. Y mi prima fue la que me empezó a decir que, oye, mira, ese siempre viene y se queda viendo tus clases. O pasa mucho y así. Y yo, o sea, no. La verdad, no. Porque, pues vengo de una relación de mucho tiempo y como que no quería o no estaba buscando eso. ¿Y por qué terminó tu relación? ¿De cuántos? Veinte años. Ay, no. Veinte años y llevó un año de separada. Entonces, pues no, no estaba buscando por lo mismo. Pero te fueron infiel. Pues sí. ¿Y cómo lo descubriste? Pues por mensajes. Y porque le hablaron. Porque había dicho que no. O sea, ¿y te valieron eso? Porque es que luego hay gente que diría, ay, no, pues ya veinte años, que es una infidelidad, ¿no? Y siguen. Pues no, ¿por qué? O sea, yo le demostré que él era fiel y pues que él era leal. Y yo no siento que me mereciera eso. O sea, porque yo sí me entregué por completo. Y no se me hizo justo que veinte años de mi vida yo se los diera y él me saliera con esas cosas. Entonces, decidí dejarlo. O sea, sí fue muy difícil y me la pasé muy mal. Por eso no buscaba yo otra relación. Por lo mismo de que, pues, este, por todo lo que venía, ¿no? Y no es tan fácil. O sea, veinte años dices, no, o sea, la costumbre o lo que tú quieras es difícil. Por eso no buscaba yo una relación. Pero mi prima, ya ves cómo son del cargueta, este, fue empezándome que, pues, ni modo que te vas a quedar sola, estás joven y así. Y pues, ya, o sea, de que él luego ya empezó. Me hace acaso y tuve que recurrir a su prima para que mínimo me volteara a ver, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Y qué? ¿Pero le coqueteaste a la prima o qué? No, no, no. No, no, ella, pues, vamos al mismo gym y ella da clases de suma y luego veía que me le quedaba viendo cómo daba sus clases y así. ¡Ay, qué emoción! Y recurrí a su prima para que me hiciera el paro, ¿no? ¿Y a ti te han sido infiel? Sí. ¿Y cómo lo descubriste? Pues, por mensajes también, porque, pues, luego así, este, pues, estaba conmigo y se escondía para hablar o mensajearse y todo eso. ¿Y algún día le dijiste así de qué? Este, pues, como tal, no, porque, pues, no, yo soy muy mente abierta, nunca he dejado que todo fluya, ¿no? Me gustan así como que, o me habían gustado como tal los compromisos, entonces, pues, dejé, siempre he dejado que todo fluya, ¿no? Todo se vaya dando y, la verdad, nos dejamos. Ella prefirió estar con otra persona y, la verdad, pues, sí, nos dejamos. No lo puedo creer. Cada quien agarró su rumbo, sí. ¿Y qué? O sea, ¿fue literal como amor a primera vista o qué? ¿Cómo? ¿Por qué ella? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te fue? Sus ojos me gustaron, ¿no? Me gustaron sus ojos, su sonrisa y, aparte, pues, me agrada que, bueno, ya que la conocí, pues, siempre me, sus alumnas, algunas son mis amigas, les hablaba y les decía, me decían, me daban, pues, buenas referencias de ella, ¿no? Y, pues, me gustaron, ¿no? Hasta que, por fin, su prima me hizo el pan porque me costó trabajo para que me hablara y, pues, ya, fuimos saliendo y hemos, hasta la fecha, dejado que todo fluya, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. ¿Y se aman? Pues, sí, yo sí siento que... ¿O están aprendiendo a amar? Pues, o sea, yo siento que apenas, este, vamos como que poco a poco también, pero, o sea, sabemos lo que queremos, ¿no? O sea, yo sí... ¿Se dicen te amo o no? Pues, sí, de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero, o sea, dejamos que todo fluya y no adelantarnos a otras cosas, ¿no? O sea, que vayamos viendo cómo va funcionando. Pero eso, o sea, ese que ustedes esperen es más por el miedo a lo que les ha pasado en otras relaciones, ¿no? Pues, sí, o sea, yo sí le dije desde el principio que buscaba algo serio porque no quiero andar con uno, con otro, así, porque ya vengo de algo que, pues, no, o sea, yo ya sé lo que quiero. Entonces, yo le he dicho, yo no, o sea, no soy de un rato. Yo sí busco algo formal, o sea, algo que, pues, dure. O sea, yo sí lo veo que para que duremos, no para que sea nada más un ratito. ¿Y tú? Pues, yo sí he sido, la verdad, de relajo y todo eso, pero cuando la conocí, pues, he tratado de cambiar esos patrones viejos que he tenido, ¿no? De ser ojo alegre y todo eso. He tratado de portarme bien, ¿no? O sea, de ponerse a la altura, ¿no? Así de... Pues, sí, porque si no, o sea, él sabe y yo desde el principio le hablé con la verdad y le dije, o sea, yo vengo de esto y no le estoy escondiendo nada para que, para que él sepa, o sea, si sí o no. O sea, porque yo sí busco algo bien, ¿no? Oigan, pues, miren, ya les va así como van las cosas, porque, bueno, yo creo que está en un muy buen punto y justo, ¿sabes? Para limar estas presiones o estas ideologías que de repente uno puede tener acerca de lo que la otra persona realmente quiere o realmente piensa, porque uno ya como que sí se afecta. Y yo siempre digo, cuando uno tiene una relación de tantos años o va terminando recién, hayan durado lo que hayan durado, siempre digo como que están intoxicados todavía. Pues, sí. Porque es como cuando convives mucho con una persona y tienen los mismos gestos, las mismas frases, y me explico como que hay que limpiar y desapegar, el soltar. Y sí es un proceso de limpieza y obviamente hay inseguridades y hay cosas, hay que trabajar, pero yo les tengo una solución muy rápida y espontánea con la dinámica que yo hago. Porque, ¿de qué se trata mi dinámica? De intentar pasar la prueba de la fidelidad. Y todos decimos que somos fieles y todos aparentemente nos portamos bien. Pero a veces la naturaleza humana nos impide ser realmente como somos, presentarnos como el otro, como realmente pensamos, lo que realmente hemos hecho, lo que realmente nos gustaría. Como que decimos, ay, no quiero decepcionarlo, no quiero decepcionarlo, no quiero que tal, y ocultamos cosas. Ustedes llevan un año y estoy segura que en ese año, pues, nos han contado ciertas cosas. Pues, es que, o sea, vamos poco a poco, nos vamos conociendo, pero, pues, siento que ya nos conocemos un, o sea, bien. O sea, yo siento que yo ya lo conosco bien. Claro, pero mira, con la dinámica, yo les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno a cambio de que me dejen revisar su celular. Y créanme, se los prometo que si su relación no termina porque andan de infieles, va a ser la mejor relación que van a poder llevar después de este momento. Pues sí. ¿Sabes? O sea, te vas a dar cuenta que realmente eres la única, que realmente solo tiene ojos para ti, que te respeta, ¿no? Porque luego, a mí me pasa muchas veces que yo digo, a mí me gusta saber que soy tu opción, no que soy una de las opciones. Ajá. Entonces, ¿cómo ves? Sí, yo sí, por mí. ¡Ay! Hasta pasó saliva. Sí, no, todo bien. Ok, ¿me vas a decir que mi amiguita es una opción nada más de todas las demás? Pues no. ¿Es una de las opciones o es la única opción? No, pues hasta ahorita hemos dejado que todo fluya y pues ha salido todo bien. Vale, ¿por qué? Ah, adelante. Muy bien. Pues, ¿quién quiere comenzar? Si quiere yo. Ok. Desbloqueado. Sí, si no, como, como, ok. Ay, pues qué nervios. Que sea lo que Dios quiera. No, de verdad es que tengo mensajes en mi Instagram de personas agradeciéndome de Liz. Y qué bueno que jugamos, yo era muy desconfiada, pero después de que se la revisaste, ya estamos súper a gusto, puedo confiar en él. Y bueno, también otras personas que me dicen, oye, te odié, pero ahora te amo porque ya encontré el amor de mi vida, ahora sí, ¿no? Ay, de todo. ¿De quién es este? Mía. ¿Quién es Isabel Martín? Es este, una amiga. Así me gusta verte sonriendo. Es una amiga. ¿Alejandro? Alejandro, este, pues ese es mi ex esposo. ¿Todavía hablas con él? No, no hay mensajes. Pero está ahí como el nombre, ya sabes. Ay, ¿este guapo quién es? Ay, no. Corazón y humo, ¿qué es eso? Una secta, amiga. No, pues es que estoy en un grupo y luego los de ahí, este... ¿Pero de qué es el grupo? ¿De qué va eso de corazón y humo? Del trabajo. ¿Pero por qué corazón y humo? Pues es que, o sea, no estoy yo nada más, estamos varios y ahí mandan así que mensajes y todo del trabajo. ¿Pero por qué le pusieron así? Es porque es el nombre, pues es lo que no entiendo. Pues es que su humor es un poco, este, un poco negro siempre ahí en el trabajo y es así, este, de los que tú siempre echa carrilla y todo, entonces por eso lo conocemos. Casi no tienes fotos, ¿por qué? Porque no tiene mucho que cambiar el teléfono. Eso es trapo, amiga. Sí, casi no. Porque así, pues ya no tiene todos los antecedentes, ¿verdad? Eso te pone un desventaja a ti. Bueno, pero en el otro, pues él sabe todas las fotos que teníamos juntos, entonces, este, pues él sabe que lo acabo de cambiar y no tengo tanto. Puras mujeres. Sí. Dulce, Marta, Karen, Guilla, Isabel, Jessica, Lucía, Marta, Tania, Cecilia, o sea, pura, pura mujer. Sí, porque pues las que van a mi clase son las mujeres. Es raro cuando van a mi clase. Estás en grupos de chismes y todo. Hay que estar al corriente de todo lo que sucede. Las más bellas, ¿quién está en este grupo? Mis hermanas y mi mamá. El lunes pone el mármol y los zeta y levanta la barda. Ah, es que está arreglándome en su casa mi mamá. ¿Y en un día hicieron todo esto? Pues sí, porque llegó a dos. Que luego sopien vermos los trabajadores. Fueron dos albañillas, entonces sí, sí le avanzaron. Ajá. Pero no terminaron. No. No, porque luego siempre dicen en una semana, en 15 igual. Sí, no. No, y aparte con seguirlos fue a un show. Me voy a hacer albañil yo. Hacerlo bien. Nico, ¿quién es? Ah, él es un compañero de trabajo. Muchas gracias, linda. Eres la mejor. Él es mi instructor. Sí. Es el instructor. Es tu instructor. Pues es mi compañero. Tú me habías dicho que no hablabas con él. Porque me pide cosas de trabajo. O sea, yo no hablo con él. ¿Sabes qué cuentas conmigo? Siempre. Hermosa. Bonito día. O sea, yo no le estoy contestando de la forma. Pero con razón no se le queda de la puerta. O sea, mira, es que me pidió que un día cerrara y le puse sí, claro. O sea, pero ¿por qué te manda a ver eso? Hoy das dos clases de la tarde. Hola, sí. Qué bueno. Allá te veo. Acá te veo. Va, va, va. Oye, ayer ni me saludaste. Buenos días. Pues no, porque no tengo que estarlo saludando. O sea, yo ando haciendo mis cosas. Pues él mismo te está diciendo, no lo saludé porque yo hago mis cosas. O sea, yo voy a dar mi clase y no estoy al pendiente si llega o no llega. Dice, venías con tu novio, ¿verdad? Ay, es que ando con muchas cosas en la cabeza. Perdón, sí. No te preocupes, nomás con verte pasar. Ya se me alegra el día. Pero necesitas algo. Es verdad. Ella le manda a don Ramón, seguro así de confundido de, ay, ¿cómo que se alegra de verla pasar? O sea, pero yo no le he dado pie y si yo quisiera, pues anduviera con él. Ando contigo. O sea, si tuviera algo que ocultar. O sea, aceptas que él ya se te ha insinuado porque tú lo estás diciendo. O sea, si tú quisieras, anduvieras con él. O sea, si yo quisiera, yo lo elijo a él. Te elegí a ti. Déjalo, déjalo que lo vayan en el plazo. O sea, no, porque es mi compañero. Y mientras yo no le dé pie. Entonces, ¿no te preocuparía que yo fuera y le dijera que ya no te mande mensajes? No, porque es mi trabajo y no me gustaría que fueras a hacer un desmadre allí. Entonces, ¿por qué lo defiendes? No lo defiendes. Entonces, ¿no tiene de malo que le diga, oye, respeta, no? Él sabe que tengo novio y no le estoy yo dando pie a que él vea otra cosa. O sea, yo he comido mi clase. No les pega sujeta de la puerta. Pero es mi culpa. Estás dando clases. Es mi culpa. O sea, yo ya te había dicho, oye, ¿qué onda con ese brother? Oye, o sea, yo no le puedo decir, oye, quítate. O sea, yo no le puedo decidir. Si tú ves que yo voy y le sigo la corriente, ah, pues dime. Pero yo no soy dueña de lo que haga la demás gente, ni responsable. O sea, no me digas eso porque no te estoy faltando. Tú me habías dicho otra cosa. O sea, tengo que convivir con él porque es mi compañero. Pero ahí se, de esa forma. Pero no le estoy, o sea, yo no le estoy dando pie a otra cosa. O sea, no estoy yo siguiéndole. Ya te ganaste 500 pesotes, amiga. ¿Qué se siente? Es bien estresante, ¿verdad? Pues sí, porque él está pensando otra cosa y yo no le estoy dando pie a mi compañero. O sea, yo no. Yo lo trabajo lo que es y lo que es de trabajo. O sea, yo no estoy hablando con él de otra forma. Porque ahí saliera, oye, sí, nos vemos, o otra cosa, ¿no? Sí, déjalo. Ah, sí, déjalo. Muy bien. Vamos con tu celular, amiguito. Desbloqueado, misma y nada más. ¿Por qué te pones nervioso? Va a ser rápido. He pillado tu huella otra vez. Ay, no, me la vas a estar pidiendo para cada cosa. Sí, la verdad tengo bloqueado esto. O sea, porque los tienes bloqueados. O sea, ya no te lo reviso, pero por algo entonces los estás bloqueando. No, pues todo, 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 este, todas mis aplicaciones tienen, tienen igual. ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Ay, me siento que se parece a ti, amiga. Tu hermana. Es mi hermana. ¿Tú la conoces? Vamos a poner celosa de mi hermana. ¿Tú la conoces? Sí, sí, sí. ¿Quién es ella? Ella es mi cuñada. ¿Y por qué tienes una foto de ella? Porque es DJ. Pero no tendrías para qué tener una foto. Pero esta foto no tiene nada que ver con ser DJ. O sea, sí. Es mi cuñada animado que pretenda algo con la esposa de mi hermano. Pero ¿por qué? No tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No la mandé. O sea, pues de que los guap y luego me la estaba presumiendo mi hermano. Se guardan las fotos. Ay, o sea, no. ¿Y el hermano no te va a estar presumiendo de tu vieja? O sea, no. Ah, o sea, ¿se comparte? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se saca? ¿Te preocupa algo? ¿Quién es ella? Ella es una amiga de aún ya años. Ay. Ya tiene tiempo. ¿Y aquí dónde estaban? Esa foto todavía ni tengo el tatuaje del juegue. Ajá, pero ¿para qué la guardas? Ya tiene tiempo. ¿Para qué la guardas? Correspondencia, Tacubaya, Pantitlán. Me encontré en el metro. Sí. Nos sacamos una foto. Ya tenía tiempo que no la veía. Ajá, qué casualidad. ¿Cómo será que se fueron juntos a un lugar? Porque aquí están juntos otra vez, ¿no? No, esa es otra. Ah. ¿Otra? Oye, yo tengo más amigas que amigos. Ajá, pero tú le dijiste que ibas a cambiar y que no. No, no, no. Todavía ni tengo, todavía ni tengo el tatuaje del cuello. Pero para qué? ¿Quién es su foto? ¿Y esas boobies de quién son? Es de una amiga también. ¿Y por qué las amigas te mandan fotos de las boobies? ¿Y esta? ¿No es la que dices que es novia de tu hermano? No, ahí es otra. Ah, o sea, es... ¿No será que le andas bajando la novia al hermano? Son fotos viejas. ¿Y para qué? ¿Quieres una foto vieja? Porque se guardan en mi nube. No la tengo en mi nube. Yo no ando reviviendo. Todo se guarda automáticamente en mi nube. ¿Y qué haces con estas fotos? ¿Qué? Y se guardan solitas de que en algún momento de que tenía otros teléfonos, me las mandaban y se guardaba. ¿Y tú las guardas? Todo se guarda automáticamente en mi nube. Luego son modelos de la televisión. Ajá, ajá, ajá. ¿Y luego? Tengo de todo. ¿O sea, las modelos de la televisión son tus amigos? Algunos. Ajá. Eso no me lo he dicho. O sea, tú me estás reclamando por una conversación de trabajo y Beto... ¿Y aquí dónde estaban? Porque parece que están en una cama. Esa foto ya es vieja. Todavía ni tenía los tapotes. ¿Y para qué? O sea, sí, ya tiene tiempo. O sea, ¿pero para qué las guardas? Pues se guardan en mi nube automáticamente. No te pongas así. Son amigas, nada más. Ah, son amigas. Ya tenía tiempo esas fotos. Ya tienen tiempo. ¿Para qué las guardas si ya estás conmigo? ¿Qué tiene de malo que tenga fotos? ¿Cómo que qué tiene de malo? Pues ya estás conmigo. O sea, tú me dijiste que ibas a cambiar. ¿Ya tiene de malo que no voy a borrar todo? O sea, lo borras porque ya estás conmigo. Eso ya fue pasado y a lo mejor las tienes. A ver, ¿en qué te afecta que tenga fotos viejas? Pues por algo las tienes. Es que son varias chicas. Yo no tengo fotos de mi ex esposo. O sea, yo no tengo fotos de mi ex esposo. O sea, dijeras, yo las guardo. O sea, porque fue mi ex esposo 20 años. No lo traigo aquí porque no me interesa. Gloria Textilera, ¿quién es? De una compañera de trabajo. Con mucho cuidado. Diviértete al máximo, migus. Suerte. Hola, migus. Muchas felicidades. Que me llamen. No me llamen por mi nombre. Está hablando como con cariño, ¿no? Carajo, pura humildad ante todo, Gus. Oye, le vas a entrar a la cooperación para el pastel de Ruth. Nos tocan 20. Ya tienen un... Ya, por eso te vas a enojar. No tiene nada de malo. Son compañeras de trabajo. Berenice Face, ¿quién es? Ya estuvieras aquí en mi casa conmigo, bebé. Ah, sí, pues sí, no, caja. Claro, si tú quieres, vamos a hacer travesuras, bebé. O sea, ¿neta? ¿En serio? O sea, yo te dije, yo te dije. Vengo de una relación y yo quería algo serio. Y no se vale que me hagas estas... Que no es una. O sea, no es una. Relájate. No me voy a rela... Ah, no me pongas así. ¿Cómo quieres que me pongas? Son amigas, nada más. ¿Qué haces, chaparrita? ¿Ya te dormiste? ¿Dónde andas o qué? ¿Te puedo robar o vas a estar de fresa? O sea, ve. Y luego salgo a tomar un café o a tomar una cerveza con ella. O sea, no... O sea, a mí no me dice fresa o me dice... Tú me conociste. No, 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 me dijiste. Teniendo más amigas que amigos. Ajá, pero me dijiste, voy a cambiar. Voy a cambiar. Y a mí no me interesa. No, el tiempo estoy contigo. Ajá, pero luego me sales con que te vas a quedar horas extras y entonces es cuando te vas con ella. No es así. ¿No es así? No es lo que tú estás pensando. O sea, tú me quedo a trabajar horas extras. Y luego le dice, ¿me traes algo, eh? Y en las ganas nada más. Ay, qué feo. Tráeme algo. Tengo hambre. Y él sí, sí, mucha... Y le dice... No te pongas así. Ay, qué mal. ¿Por qué me haces esto? No te pongas así. Cáumate. O sea, no se vale porque yo tenía la confianza y sabía, sabía. Relájate. Sabía que yo no quería algo así. A ver, no somos nada. No somos nada. Ah, no somos nada. Hemos dejado que todo fluya durante todo este año. Ah, no somos nada. Un año no somos nada. Hemos dejado fluir todo. Tú me conociste teniendo más amigas. No, no me salgas con esto. Es la clase de persona que iras. ¿Te vas a poner así? Sí, me voy a poner así. No me voy a dejar. Porque siempre tú me conociste siendo un cabrón. Sí, pero tú me dijiste que ibas a cambiar. Tú sabrías que tenías más amigos que amigos. Y me dijiste que no ibas a hacer esto. Tú sabías que tenías más amigas que amigos. No, he tratado de cambiar. Fernanda, es tú. No, ¿verdad? Es mi prima. Porque tiene mensajes con ella. Dice, una loquita es lo que necesitas, no una amargada prima. ¿A qué se refiere? No, no. No. No te pongas así. ¿Cómo no, mamá? Ya, ponle así. Es mi prima. O sea, con ella también. Ya sirve que les haces el favor de una vez. A ver si luego no andan de perros contigo y tú nada más eres mía. No te pongas así. Relájate. ¿Quieres que te diga la verdad? Me conociste siendo un cabrón. Relájate. ¿Pero por qué me haces esto? O sea, tú sabes... Tú andas de... No, estoy de cabrona. No, es cierto. Yo lo he visto. Yo lo he visto. No, no, no. No me conociste siendo... Bueno, últimamente. ¿Cuál es el pedo? Pues que te pongas... Así me conociste. La que quiera. Así. Pues lárgate. No te dije, piso, corre. No, no, no te voy a soportar esto. Es mi prima. Es mi prima. O sea, hizo... ¿Para qué entonces le hiciste el juego de que según te echa a andar? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, mejor te voy a ir a fijar. Si puedas, si puedas, fue. Y luego habla feo de ti. Él le dice que te mueves bien mal, que le enseña a ella. Ella le dice que eres una amargada, que le das hueva, que no quisiera hacer un trío contigo. O sea... Y vas a ver, me la voy a encontrar y le voy a... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, no... Ah, sí, no. ¿Y por qué entonces... No, cómo me haces ver estrellas. ¿Y por qué entonces no te fuiste fijando en ella? ¿Para qué hiciste la... De que presentármela? ¿Para qué hiciste eso? O sea, si me ibas a salir con eso, ¿para qué hiciste eso? Te hubieras quedado con ella. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. No, 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 no. No soy perfecto. No puedo ser... ¿No? O sea, tú me conociste siendo fiestero, en la loquera, teniendo más amigas que amigos. Ajá, a ver, sí, 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 sí. Yo desde un principio te dije, yo no quiero como tal compromiso, vamos a dejarte todo fluya, si se dan las cosas chidas, porque se han dado las cosas bien contigo. Está bien, y hablan mal de mí, y hablan mal de mí, y los dos se burlan de mí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, los dos se burlan de mí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es un... Que te diga, pues ya. Y el día que me la encuentran, o sea, no, o sea, yo sí le voy a decir sus cosas, porque no se valen de eso. Y también con la Itza del quinto piso, con Maxine, con Azul Violeta, con Juni Unidad. Fijas, o sea... Qué rico, o sea... ¿Cómo me conociste? Maribel Trucha, qué delicia. Maribel Trucha es mi mamá. No, y bueno, te vas a poner así. Pues sí, sí me voy a poner así, porque no son... En principio yo fui sincero contigo. No, pero son... En principio fui sincero contigo. A ver, ¿y por qué no te largaste con Fernando? ¿Para qué hicieron la... A los dos? O sea, no fue uno, fueron los dos, cabrones. Yo no voy a permitir que... Ah, ahora tú no vas a permitir. O sea, no vas a permitir. Pero mira, ¿quieres hacer una novela aquí? No es una novela, no es una novela. ¿Eh? Ay, amiga, no lo puedo creer. O sea, yo... Sí, se pasaron, se pasaron. No quería tener una relación. También que una con tu prima. Y sabes qué, o sea, yo siempre... O sea, la apoyé. Cuando me necesitaba, ahí estaba. O sea, siempre que me necesitaba, yo estaba. O sea, y... Ay, es que... Estos son los peores, las odio. O sea, y son... ¿Qué? Entonces, ¿para qué me hicieron ese juego? De que dijera que me va a echar a andar y que... Ándale, prima. Este, aviéntate, no te vas a quedar sola. ¿Y para qué? O sea, si se gustaban, ¿para qué hicieron eso? Y me da mucho coraje porque, o sea, no entiendo. O sea, soy una pendeja por creer en las personas. Y, o sea, imagínate, si te duele de una amiga, o sea, de una prima, o sea, no se vale. Ay, qué maldita vieja, amiga. Seguramente siempre te ha tenido envidia. O sea, pero realmente no entiendo la maldad, la necesidad de la malicia. O sea, justo, si quería estar con ella, ¿para qué te involucraron a ti en su... de estar jugando a las escondidas? De, ay, voy a tu depa y déjame abierto. O sea, hablar mal de ti. O sea, ¿cuál es la necesidad? Y yo sí confiaba en ella. O sea, de verdad que yo nunca pensé que me hiciera ella eso. O sea, porque yo la sentí como mi hermana. Y a él, o sea, sí le creí que iba a cambiar. O sea, yo creo que es mejor estar sola. Pero me da mucho coraje. O sea, mucho coraje. Sí se pasaron, no sé. Ay, amiga, qué pena que te hayas tenido que enterar así. No, pues... Es que a veces... O sea, la infidelidad no tiene límites. La desfachatez, o sea... Pero qué necesidad. Hay de gustos a gustos. Y yo sé que hay sensaciones que a veces a las personas le gusta experimentar. Pero acuérdense que nuestra libertad termina cuando comienzan los derechos de los demás. Y eso que le hicieron, o sea, no va. La utilizaron solamente para la diversión de ellos. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo? Ay, no. Qué feo. No se lo deseo a nadie. Pero la verdad es que va a sonar horrible. Pero es más común de lo que se pueden imaginar. Cuiden mucho sus corazones, amigos. Cuiden mucho a quién le brindan la mano. A quién le dan su corazón. A quién le abren las puertas de su mente, de su alma, de todo su cuerpo, de su casa, de su cartera. A veces vivimos pensando en dar y que el universo se encargará de darse cuenta que somos buenas personas. Pero no basta. La maldad también es muy grande. Hay gente espantosa, capaz de todo. ¿Qué se están secreteando? Yo también quiero saber. Ay, es que los estoy viendo desde allá y traen una cara de circunstancia que no pueden con ella. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Pues aquí echando la chalita. Oye, pero es miércoles. ¿No tienen perdón de Jesucristo? No, estamos festejando para ver algo que tenemos entre nosotros. Sí. ¿Qué? Con la que me encantan las parejas, ando buscando, de hecho. ¿Cómo te llamas tú? Suemi. Suemi. ¿Qué significa? Lo más bello es el final en japonés. O sea... Ay, sí. Oila. ¿Inventa ese huevo y significa eso? Oila. Yo me llamo Ana, pero en realidad somos los tres. O sea, él es mi pareja, de verdad. Sí, ella la jugó hace dos semanas. Ah, entonces tú eres la tercera en discordia, la manzana de la perversión. Digamos que es el Antonito. Es como algo más open mind entre nosotros porque... ¿Pero de quién fue la idea? De ella. Sí, pues si la vio. Pero te dejaron, mira, ya de lado. Sí, sí, sí. Estás aquí tú ya cobrando. Yo sí pensé que ellas eran novias, pero a ti no te imaginaban la ocasión. No, pues aquí sí ya lo tengo. Es que no sabemos. A él ya lo tengo. Muy apretados. Casi diario. Ok, entonces su Emi. Su Emi. Su Emi. Yo le digo su. Y Ana. Su. Ana. Y Christopher, Chris. Y Chris. Ana y Chris. Ay, no, que aventados. Y que me cuentan, a ver, ¿qué puedes decir? Porque es que, ¿sabes qué? Puso, yo hablaba como de que a veces las personas no son desde un principio decir lo que quieren, decir lo que buscan, decir quiero estar con más personas, quiero conocer todavía. O sí quiero, pero abrirlo un poco. Y luego terminan poniéndose el cuerno, terminan guardando secretos. Pues sí. Mira, realmente con Chris hemos tenido una relación muy linda. ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años. Ah, o sea, ¿y cómo llegaron a ese punto? Pero obviamente que ya fue con el tiempo, no fue así, luego luego, así como que en el primer año, o sea, fuimos conversando y como tenemos este contenido en una página. ¿Qué es lo que hacemos contenido? O sea, yo pensé haciendo contenido en ciertas plataformas. Ok. Ajá, entonces le comenté, oye amor, y pues me apoyó. Y pues ya también empezó. La empecé a grabar. Y aparte porque tienes que etiquetarlos, ¿no? Sí. Pues le dije, bueno, pues ganamos, ¿no? Total, pues. Y ya después empezamos a ver que teníamos un poquito de rating, empezó a subir la página y colaboramos los dos. Y de ahí surgió la idea platicando entre los dos, así en el depo, de que, oye, ¿por qué no hacemos un poliamor o hacemos algo nuevo? Pues algo nuevo. Pero sí lo cañamos bastante, bastante tiempo porque no fue así. O sea, se pensó, se planeó. Sí, mira, yo lo pensé porque tampoco está chido así como ver a tu gata, ¿no? Pero bueno, hacerlo, hacer algo nuevo se me hizo interesante. También como para él. Y ahorita ya no lo sufres, o sea. Pues mira, estoy iniciando, ¿eh? Estamos iniciando, llevamos apenas dos semanitas. Bueno, ya lo hicieron. Sí. ¿Y qué tal? Increíble. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y tú qué? O sea, porque también debe ser súper difícil ser la persona que llega a usted, ya se conocen, ya saben qué le gusta al otro, qué le molesta. Luego uno aprende hasta a comunicarse telepáticamente, ¿no? Y de repente llegas tú a meterte en algo que ya está. Ay, ya estoy así con los dos. Ya sé. De hecho, ella, aunque es la más cañadita, es la más tremenda, ¿eh? Nos sorprendió. Sí, es tremenda, ¿eh? Si nosotros estamos así. Nos sorprendió. Y de dónde la sacaste. Y de dónde saliste. También he aprendido con ellos. Fue algo que quise experimentar. Pues me metí con ellos. Pero ¿cómo accediste? O sea, en tu lista de pros y contras. Pues es que la voz de convencimiento. Ella me encanta. Ella me encanta, súper linda. O sea, me convenció. Sí. O sea, ¿a ti te gustan las mujeres? No. No, no. No, no. Te gustan los dos. Hombres y mujeres, sí. Pero ¿quién te gusta más de los dos? Ella. ¿Y a ti? Ay, pues... Pero, o sea, en teoría no deberías tener un problema si le gustara más ella. Porque tú fuiste la que... Pues espérate, Manu, porque estamos iniciando. No voy a sacar un conflicto aquí. Sí, me voy a espantar o algo. Sí, no, no, me voy a espantar, por favor. Eso de conseguirla en Tinder fue mucho tiempo para ir eligiendo. Porque ella eligió... Ey, ¿y qué pasaría, Sue, si descubrimos que realmente tú ya eres como la número 20 que entra? Y ellos haciéndose ahí los virginales. No, no, no. Bueno, de nada. Porque es que luego hay secretos que uno descubre realizando los teléfonos. Pues... Eso sí. Porque, mira, yo busco parejas, pero siempre se venía, pues, una relación diversa, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Por dónde vas? ¿Qué hacen? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde, mentirosa? No sabes, no sabes. ¡Pijarona! Lo que pasa es que, bueno... Bueno, en teoría, ustedes no deberían tener problemas. Mira, yo hago una dinámica donde les ofrezco 500 pesos a las personas. Acá, yo, de que me dejen indagar en sus celulares a ver los secretitos. Es que, bueno, no sé por qué la página. Y tenemos que cuidar también ese. Ay, pero no es como que lo voy a enseñar a la cámara, o sea... Pero nuestros seguidores nos pueden ver y se pueden hasta salir de la página. ¿Por qué? Ay, a lo mejor ya están los seguidores. ¿Tengo? Sí. No me oculto nada, pero... ¿Seguro? Sí. Ay, bien nerviosito, bien nerviosito. No me convence. Quiero que tenga otras por allá. Ay, y me diga. Y ahí sí se podría. O sea, ¿Sú sí puede estar con otras personas? No. Bueno, ahorita era lo que estábamos hablando. O sea, es entre nosotros. O sea, ¿Sú no puede salir con nadie más? Pues, sí puede salir, pero ya que tenga otras cosas, pues como que para que nos platiquen por el tema de salud y esas cosas, ¿sabes? ¿Y tú qué opinas de eso? Pues, estoy convencida. Es algo que quiero experimentar y me encantará. ¿Vas a iniciar de ahí en una relación con ellos? Sí. ¿Pero ya el Sissi o apenas están conocidos? Pues, ya con la primera vez yo creo que sí hubo química. Y fuerte estamos festejando porque subimos un contenido con ella y fue algo guau. ¿Y tú ya se has contenido? No, fue la primera vez. O sea, tú te metaste como gordo en tu hogán, así de me voy con todo. Y créeme que nos sorprendió. Sí, porque así como no es que... ¿Y ya te desheró tu familia? ¿Ya te desheró tu familia? No sabéis. No sabían. No sabían. No sabían. Porque contigo ya todos los tenemos. Exacto. Ya todos sabemos. Ay, pero está padre. Yo digo que mientras todos lo disfruten, pues, muy bien. Sí. Y ya así con el tiempo igual estábamos pensando después, no sé, otros meses más. A lo mejor conocer a un chico para que... Un hombre, sí. Para que no nada más sea así como que yo machista, ¿no? De que ya nadie, tú nada más quieres dos mujeres. Bueno, pero ellas también se gustan. Sí. Sí, sí. A mí me gustó y tuvimos... Mira, no puedo decir que es que tuvimos química los tres. Oigan, entonces, ¿qué? ¿Les gustaría ver qué les depara el destino? Porque también, o sea, sobre todo tú, Uzu. Porque como sea, ellos ya viven juntos, ¿no? Y todo. No, separados. Bueno, nos quedamos cuando hacemos contenido en el depanamos. O sea, Bajael en el depa, yo en el mío, pero de vez en cuando... ¿Yo? Aparte. No, sí, aparte, ahorita. Pero puede vivir conmigo. ¿Tú ya estabas atando en eso? No, qué iba a ser los tres. O sea, ya vienes a las cosas. Ya quieren vivir juntas, ¿no? O sea, como ya... Ya directamente ya les vieron directamente. No, eso es una espinita Rumi. Ay, ¿y vas a decir que no te la vas a agasajar a la Rumi? No, pues te hablo. Oye, aviéntate. Sospe, como que ya te quieren sacar de la ecuación. No, no, no. ¿Y a ti te gustan los hombres entonces también? No, para nada, no. Pero entonces, ¿qué va a pasar si de repente te quieren ver ahí con el hombre? No, nos cambiamos, no pasa nada. El hombre aquí... Ah... Nada de que vamos a casarnos, vamos a vivir juntos. No, no, no. Hay que abrir la relación. Hay que abrir la relación. Uno más. Exacto. Como si fuera nuestro hijo. Qué padre, me encanta. Sí, su bebé es su poliamor. Sí. Y hay que cuidarlo y hay que cultivarlo. Y qué mejor manera de cultivar un buen poliamor sano que pasando la prueba de la sinceridad. Sinceridad. La prueba de la confianza. Tienes mucha razón. Oigan, entonces, ¿qué pues? ¿Con quién comenzamos? Ajá. Es que no me confía. Ay, no me sentes con eso, eh. No empieces. No, no, bueno. No, no, no. Este ya me está entrando. Ah, casi de... Así de... Así de... Baby, tengo ganas de llamarte Pero en las palabras no me salen Es que tienes todo lo que a mí me mata Y es allí la escribí y la voy a ganar apenas. Ay, me encanta. ¿En serio? Sí. Nosotros allí en nuestra casa productora vamos a hacer también un sello y deberías darte una vuelta a ver qué haces así. Sí, claro. Yo sé. ¿También, verdad? Y también produjo OnlyFanser, ¿o sé? Ay, no. Me parece muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¿No es esto? No, yo decía de esto. Ay, no sé. Bueno, ¿quieren gomitas? Ay, gracias. Cómale, cómale, cómale todas. Tú sigue ahí con el celular, que es lo interesante. Jasmine, ¿quién es Jasmine? No sé, nunca le contesté. Bueno, sí, ya vi que no le contestas. No. Súper bien portado. Vamos a ver ahora las fotos. Todo ella, vemos perfiles. Ay, sí. Eso dicen hasta que se descubre que no. Uno luego nunca sabe. Vamos a ver el Instagram. Ay, con ella nomás, que con otro producto, que es el que me hace los bits. A ver, tú chécale ahí, ¿eh? Borra todos los mensajes en Instagram. No, por qué. En Instagram, te lo juro, que en Instagram no hablo con nadie. Te lo juro, te lo juro. En Instagram. En Instagram. ¿En serio? No, te lo juro, te lo juro, que en Instagram no hablo con nadie. ¿A quién no habla? ¿A quién no habla? ¿A quién no habla? ¿En serio? ¿A quién no habla? O sea, a mí mismo no lo ves. Bueno, yo por la chamba y todo eso, pero... Está bien. ¿A quién no habla? ¿Qué opinas? Dijiste que eras muy fiel. Eso dijiste. No, no. Ya no tienes ningún mensaje. ¿Quién te tomó esta foto? Eh, una amiga. ¿Qué amiga? Bueno, no la conozco como tal porque no me le pedí la foto, pero... Le digo, oye, ¿me puedes tomar una foto? Esa es una conocida. Entonces, no, ni esto. Si era una chava, ¿qué iba pasando? Sí, porque yo estaba en un hotel y agarré y dije, oye, ¿me puedes tomar una foto? Porque está en un trabajo. No sé. Pero esta foto parece que está así como sentadito, así él posando así a un lado, ¿no? Ah, es que un amigo... Míralo también. No, es que un amigo tiene esa marca de mate. Y me dijo que si... Me tomaron una foto con su base y con su mano. Sí, amor, me lo platican. ¿Esta eres Tomia? No. ¿Eres tú? No. ¿Quién es? Esas ya estaban ahí desde hace tiempo. ¿Hace cuánto? De cuando andaba con otra chica. ¿Hace cuánto? ¿Que no ya habías borrado esas cosas? Es que se reestabló todo porque cuando... Abrí la aplicación otra vez, descargué el de fotos. No, en serio. Descargué el de fotos y se vuelven a regenerar a todas las que tenemos. No sé si creerte de mí. ¿Sí? ¿Según te da bien? Ahí estoy yo solo. Nada más hay un vaso en el... No, a ese sí está bien. Le encanta la pizza. O sea... Pero... Pero son de la misma... Son el mismo día. ¿No? Sí. No, y mira, fíjate que esa foto... Están en el mismo día. O sea que si aceptas que el de la pizza eres tú, entonces aceptas. ¡Qué conmigura! Que te comiste. No, pero no tiene tatuaje, Sosa. Tú también, la otra mano tampoco tiene tatuaje. A ver, volteala. ¿No tienes una araña? Pura. Ah, ¿es esto? No, sí es él, sí es él. ¿Cómo no? Mira. Ah, sí, sí. A ver. Pero ya tienes tiempo, Sosa. Pero dijiste que la había eliminado. Pero se... Pero dijiste que la había eliminado. No sé qué le pasó a ese restaurante. ¡Qué restauradas, la verdad! Miente, amiga. ¡Qué restauradas! Miente. Date cuenta. ¡Cómo ves tú! Según te era fiel. Ándale. ¿A qué le mandaste esta foto del venoso? No. ¿Andas con una lupa? ¿A quién? ¿Andas con una lupa? Pues, para la publicidad de... ¿De qué? ¿De qué? Porque yo no lo... La cuenta es mi... A ver, tú eres mi modelo. ¿Quién es ella? Una ex. Mira, yo no me meto en tu celular por lo mismo. Ándale. ¿Me gustan? De todo tipo, ¿eh? Ya vimos. Ya. ¡Ay, no! No, no. A ver, ¿qué onda fue eso? Depende de tiempo, mira. Pero cuando... Esto es de 2022. Sí, pero ustedes llevan cuatro años. ¿De qué me estás hablando? No, es que ya apareció. Porque yo ya las había guardado. Y salieron. No, no, no. No me vengas con tus cosas. Por favor. ¿Por qué las evidencia? ¿Cómo que por qué te voy a creer? ¿Quién es ella? Eh, una amiga. Otra amiga. Ahí está. No, pero no le importa eso. Aquí hay de todo, ¿eh? Ah, mira. ¿Y aquí? Bueno, es que es madre de una mía de niños. A veces hace sus cosas ahí. Sí, pero la foto en la cama. Esa sí. Ya la se ve borrada. Y porque si viene en el celular. ¡Ándale! La otra es picada. ¿Aquí con quién estabas? Y foto del venoso. Y aquí tiene un video que borró, pero la papelera un minuto. ¿En un minuto terminaste, cochino? No. ¿Qué es eso? ¿Por qué están ahí? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Ya lo he visto? No, 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 no. No, a mí no me vengas con que ya lo había visto. ¿Qué onda? ¿O sea, el contenido? Solamente éramos nosotros. Ajá. ¿Y ahí no salgo yo? ¿Por qué eso ya estaba ahí de ti? ¿Y por qué lo borraste? Porque ya no las quería en mi galeria. ¿Y la otra foto? Ya las había borrado, por el caso. Ahorita no sé cómo encontrar las otras. Y ya estás en la casa. ¡Ah, no! No, no, ¿cómo quieres que esté? Estoy feliz. Lleva más contraño. Sí. Sí. Pero, pues, eso ya había pasado nada más que no sé cómo. ¿Cómo estás? ¿Y las fotos que se acaban de encontrar? Ya las voy a borrarte, lo creo. No, ¿de qué me sirve que las borre? Sí, yo me doy. Fue del 2021. Ya las voy a borrar, no te lo sé. ¡Suemi eres tú, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y por qué dicen que eres bien tóxica, amiga? ¿Por qué hablan de ti a tus espaldas? Ah, sí. Sí, se los sé. Muy, se los sé. Antes, ¿no? Hasta ya se me está quitando. Porque antes me pedí ubicación. O sea, ¿te pareces celosa y estoy haciendo? Antes me pedí ubicación en tiempo real. Pero tú sabías que sube en mí y él hablaba de lo tóxica que eres. No. Solo fue por convivencia. Quería saber cómo era. Ay, por convivencia. ¿Qué te gusta de mí, amor? ¿Qué tiene eso para convivir? ¿Qué tiene eso de convivencia? Quería entrar en confianza. O sea, conocerlo, saber cómo era. ¿Quién empezó la plática? ¿Quién empezó la plática? Tranquila. Tú, a ver. Es que mira, porque es que lo que pasa aquí... A ver. Ay, tengo que llegar allá. Es que hay unos audios. No se escuchan muy bien. ¿Te puedo, Barso? Sí. Pero mira. Vamos a escuchar tú y yo. Porque, mira, no sé qué le diga. O sea, se querían reunir. Y luego él le dice, pero según este no era el trato, según yo. Sí, pero me estás gustando mucho. ¿Qué te gusta de mi amor? Pues la verdad, todo. De hecho, cuando Ana me enseñaste las fotos, dije, wow, qué rico, en serio y qué más. Pero y Ana, pues obviamente que sí, yo no voy a decir nada. Espero que tú tampoco, para que no se entere y ya ves que es bien tóxica. Yo lo quería saber. No diré nada. No diré nada. Pero ¿por qué es tóxica? Yo no hice tóxica. Porque soy tóxica. Ve la conversación. Ve la conversación, no tiene nada de malo. No, no, está bien. Pero, o sea, tú qué tienes. Bueno. Tú qué tienes que saber. Y qué tienes que estar diciendo que soy tóxica. Porque... Porque te pregunto qué haces, dónde estás y no me contestas. Por eso soy tóxica. Es que pasan... Por eso soy tóxica. Y sí se vieron, porque ella dice, bueno, me apuro, ando trabajando, hablamos más tarde. Ahí está. O sea, ustedes ya se andan viendo y todo. No, no, no. No. No le conté la conversación. Nada más cuando pasó lo de los tres, fue cuando la vinamos. Y de ahí le mandaste mensaje. Sí, pero no fue algo así más. O sea, otra vez. O sea, no las compasasas. Pero, ¿por qué dices que soy tóxica? Porque no puedo pasar los cuatro o cinco minutos, se puede entrar al baño y ya estás. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué yo de teléfono? No está llándome. No pides ubicaciones. No está llándome. No está llándome de puta con quién estás, ya no, pero... ¿Y lo has hecho? ¿Me has mandado a puta con quién estás? Pues no, porque luego estoy ocupada. Ah, yo también a veces estoy ocupada. Y ni siquiera me marcas. Pero si con eso me lo saques. No es cierto. Amor, si te los cojones, también me exageres. Y por eso soy tóxica. Sí, a ver, yo cuando te he dicho, mandame en tiempo real de la ubicación y jugote con quién estás y todo el reloj, nunca. Yo siempre converso contigo, Priscil. Pero lo que yo no entiendo es por qué ustedes se andan hablando. Yo solamente quería entrar en confianza con él, conocer... Y para eso te lo... ¿A los dos? Ah, bueno, sí, eso sí. Ay, ibas a decir que tú sola no. No lo he visto más, pero... O sea, ese día no sabía. No, 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 no. No, 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 no. Únicamente fue el mensaje y yo estaba ocupada y le dije, retomblamos, pero ya no seguimos la conversación. Hasta ahí se quedó. No voy a borrar nada para que no empiece eso. Y por eso, soy tóxica. O sea, y por eso le tienes que decir a ella que soy tóxica. A ver, Eder, ¿me ayudas a revisar el teléfono de Sue, porfa, mientras yo reviso el de Ana? Revisa, ella es Sue y tú eres... Cris. Revisa la conversación que tiene con Cris, a ver si es cierto que la conversación está completa. ¿Quién es Lore a la que le marcas? No. Hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. ¿Qué se siente que vengan a descubrirte tus secretos recógnitos? No, pero ni le desvindieron ni te lo mereces. Tus videos. Por nuestro contenido, pero no sé por qué aparecieron tantas cosas. Si ya lo había eliminado. Ya, hasta había dicho que lo habías eliminado y que tiene que estar apareciendo. Bueno, pero ojalá ya veas... Ah, ya lo recientes, obviamente, amiga. ¿Tú todavía le crees? Por Dios. Quiero decir, es que como me lo dices. No, te amo. Pero, ¿cómo voy a saber si una foto es tuya o si le estás mandando una foto? Sí, a ver. No, pues es que todo es contenido mío. O sea, estas fotos, las subes. ¿No te las mandas a fiestas? No. Pero tú sabes, o sea, ambos tienen acceso a la misma cuenta. Sí, yo se las tomo y ella las sube. Yo me las tomo, yo estoy en mi casa y me las tomo, yo me grabo y cosas así. O sea, que sería imposible definir si estás siendo infiel o no, porque si estás mandando fotos y así. Sí, pero esos son para los clientes o son así como que piden luego a un privado o luego meten ya promociones, así como que tantas fotos por tanto. O sea, eso sí le creo. Ok. Pero en teoría todo tiene que ser contigo, ¿no? Sí, o sea, yo grabo con él cuando se puede y se deja también, ¿verdad? No te preocupes, no diré nada. O sea, que tú sí le estás diciendo, me regalas una fotito, déjame apuro, es el mismo de allá. No, creo que es lo que habíamos visto, pero entonces sí se dieron. No, no nos vimos. Únicamente es que después hablábamos. Pero aceptaste porque le dijiste que no le ibas a decir nada. Porque yo quería saber más de ella. Ay, amiga, ¿quién te va a creer eso por el amor de Dios? Y yo me lo paso conmigo y nada más conocí mi trabajo, es cuando nos separamos, pero... ¿Es tuyo? No, es inglés. Sí, es ese. ¿Y ese? Ese también. Y él lo sabe. Ay, y ahora resulta... Pero esas fotos no se guardan de doble, amiga, a mí no me vas a ver la cara. No, 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 a veces me lo mandan de Messenger o me lo mandan de WhatsApp. Y los guardas. O sea, te pones a... Amigo, y así te mandan fotos. Perdón, pero yo me... Pero tú vendes el... Lo mandan, lo mandan. Perdóname, como si no supieras. Como si no supieras de tanto. O sea, lo mandan. Checa mi Instagram. Que se meta mi Instagram y que vea cuánto mandan. Que lo cheque. Bueno, te voy a creer. No necesito. ¿Qué son las pruebas? Lo mandan. Yo no lo pido. ¿Ok? Así es que no, no, no se agarra. No, no sean como tus fotitos, no sean como tus fotitos, ¿ok? No me comparen. No me comparen. Siempre, siempre. No me comparen. O sea, te gusta exhibirte, que te vean. Exhibir. Perdón, pero hago contenido. Pero si tú también haces contenido con ella, ¿no? O sea, yo no vivo de contenido. O sea, ¿cómo te pones? Pues ya soy tóxica. Que lo sepa todo el mundo. ¿Y para qué? Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. Y te andas queriendo ver con las otras corridas. Que lindo que llegó. Pues qué bueno, justamente. Que bueno que llegó. Solamente te digo ahorita. Que bueno que llegó. Ayúdame con el Insta. Ah, porque yo no estoy enterada de tus fotitos. Pero qué bueno que llegó. Solamente te digo. O sea, ustedes también se ven a solas. Eres bien... ¿Te los andas agarrando por separado? Ah, mira, a mí me la deslapedo y tú te ves con ella. A ver, ¿qué dice? ¿Y tú por qué crees? Amor, ¿cómo estás? Oye, qué rico estuvo el momento. Ah, una semana ya te enamoraste tan rápido. ¿De verdad sí te gustó? De cuando terminamos nuestro acto. Deberíamos vernos un día que dices, pero tú y yo, dice. Ana. O sea, ¿qué pedo? Tú y yo, pero ¿y Cris? No, no, sin él. La verdad es que ya me tiene harta, bebé. ¿Podemos ir al cine? Si quieres. Le habíamos pactado que era los tres siempre. ¿Y qué? Solas se ven y a mí me las haces con unas fotos. Ay, pobrecito. Qué sufrido. No, pues a mí me las haces a pedo con unas fotos. Y tú te ves con ella cuando quieras. ¿Y luego? No me contesta, soy tóxica. Cínica, como siempre, y te vale madre todo. La verdad es que tú sí me gustas. Ahora soy cínica. ¿Y sí? Yo voy contigo a donde tú quieras. Vamos al cine, te gusta, me parece increíble, bebé. ¿Cuándo? Mañana, bebé. ¿A qué hora? ¿Las dos? ¿Dónde nos vemos, preciosa? Paso por ti a tu casa. Que no me contestaste. ¿Te acuerdas? O sea, tú sí me pides. Que no me contestaste. Que no me contestaste. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando tú me contestaste. Me la pasé increíble, me encantó. Y mandó una cara apachurrada como si le hubiera dado la c*** en su vida. De eso se trata, bebé. ¿Te parece si después de la comidita con Cris nos escapamos? Si ya quieres estar contigo. Ya no siento nada con Cris. Me gusta mucho más estar contigo. ¿Qué te hace? ¿Qué pedo? Pues muchas cosas que tú. Algo que tú no le das por algo ya está contigo. No necesitas. ¿Qué pedo? Por favor. Lo sienten y contigo no. No tienes, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo hablas? No necesitas. O sea, ¿cómo hablas? No necesitas tenerlo. No necesitas tenerlo. Ya anda, pedo. No. Por favor. O sea, ahí es pedo de nosotros y te estás metí, mete. ¿Y eso qué? O sea, no. Ya no puedo de nosotros porque está conmigo. Está conmigo. Con una semana y media basta. ¿Estás enamorado de mí? ¿Qué pasa ahorita? Pues sí. ¿Estás enamorado de mí? Pues sí. Ah, sí. Llevamos cuatro años. Llevamos todo lo que hiciste. Todas las cosas que tenías. Llevamos cuatro años. ¿Cómo lo vas a trabajar? Sí, sí. Porque ahí se... Y te digo, nos vamos, no puedo ser ocupados. Estoy trabajando. ¿Por qué tengo que trabajar también? Yo también trabajo. ¿Cómo pago mi casa? Yo también trabajo. Yo también trabajo. O salen de los árboles. Yo también trabajo. Oye. ¿Me puede que la gente me regalas? No sé, no sé. Yo también trabajo. Tengo que trabajar. Eso no se escucha nada. Sí, pero yo obviamente que te digo, voy con mis amigos, voy así. No, ¿te has estado comportando súper nefasto conmigo? Yo no me voy a dejar. Y pues me gustó su... Y lo invité al cine. O sea, de una semana ya terminó así y ya no va a ser. Ya te estoy diciendo lo que... Yo no te estoy diciendo. O sea, ya de plano ya lo súper mechó. Y Lucas. Y si me hago el... ¿Y Lucas quién es? Que se van a ver Netflix a fumar... Chocolatos en la YouTube. Ay, un amigo. Ese es un amigo. Tenemos una... Y es la Argentina. Los argentinos están robando a nuestras mujeres. No, pues sí, tú te das, pero bueno. Muñeca bella, muy buenos días. Tengas un maravilloso día. Revísalo. No salí con él. Nene, ¿cómo andas? Ahí es uno que le contestaste, ¿no? Ajá. ¿Y qué tiene que le haya contestado? Un revés, con él. ¿Puede ser un cliente? ¿Puede ser un amigo? Es como te contradicen. No tengo fotos encuerados. Como tú. Pues las pude salir encuerados, ¿eh? O sea... Ay, por favor. ¿Dónde está? Pero bueno, ya... Ay, amiga, pues... Mira, con el Alex también. Ay, bebé, bebé. Eres un monumento de mujeres. Ay, pero en Instagram. ¿Sí? ¿Yo me hago promoción? Yo me hago promoción en Instagram. Gracias, amor. Te encantará más mi contenido. Mira. Hola, hermosa. ¿Cómo has estado? Todo es... Todo es contenido. A mí no me vengas con cositas ni con celos, ¿vale? Pero nomás era de la página y administrala a nosotros. O sea, ya vendes por todos y ya es para ti. Son mis fotos y lo sabes perfectamente. Va a vender por ahí. Regalas. Regalas, se las a todo el mundo. Ya no lo vendas. Dígale, pública los... No, no, voy a... No, voy a... No voy a pelear contigo. No voy a pelear contigo. No, no pienso discutir contigo tu tema, que ya lo habíamos hablado tú. ¿Vale? O sea, hay uno que ya se trata un poquito y ve. Ah, no querías aceptar tú. Ya, si lo hice de nuestra vida. De cuatro años. Pues... Mira... Tienes el fodo todavía. Algo que tú también me incluíste. Lo únicamente de ella. Que te ame. Tú también me incluíste. No, pues ya dale el anillo. Como tú... Como tú... Por lo menos. Por lo menos, mi amor. Como no te hice caso a ti por estar ardido. Porque me quedé con ella. Porque me gusta. Sí, es cierto. Porque tú también te querías ir con ella. A escondidas. ¿Por qué estás haciendo? No estoy llanido. Porque no te hicieron más. Sí, eso está haciendo. Sí, eso está haciendo. No son pretextos nada más. No son pretextos porque estás metiendo en algo por tu lado. No me estás metiendo. No, 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 no. No la vas a correr. No la vas a correr. No, no, no. A ver, bájale. No la vas a correr. No la vas a correr. ¿Cuándo se había visto que en una relación de cuatro años se mete alguien una celular? ¡Ay! Se mete a cualquiera. ¿Y las fotos que traes? Sí. Es que se mete a cualquiera. ¿Y las fotos que traes? Todo. Si ahorita yo cualquiera. Alí. A ver. ¿Y cuando te vas de viaje? ¿Qué te tiras? No, es cierto. Por favor. ¿Y las fotos? No me vengas fotos. Ya son de muchísimo tiempo. No me vengas fotos. 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 ¿Vale? Neta. Bueno. Pues les damos sus teléfonos y les damos sus respectivos dineros. ¿Qué iban a hacer amigos? La verdad es que ya me dejaron a mí, pero en shock. O sea, yo llegué y ustedes eran los más relajados, los más enamorados. Estábamos super bien. No, pues él ya empezó con sus cosas. Gracias, lo descubriste. Pero... Y ahí anda con sus fotos. Pero todos andan haciendo cosas que no quedaron. O sea, ¿por qué se separarían así? Pues... Rafa me tienes harta. Ya me tienes... Pero mira, hasta acá, hasta el copete. Tu actitud, que si soy tóxica, que si no... Neta, ser tóxica es esto. No quieres estar contigo. Neta, ser tóxica es... Pues sí, exhibirte y luego ponerte así como te ponen saltanero o te molentaron la cerveza. A ver, no. Ser tóxica es hacer esto, hacer un río. No, eso es por nuestro convenio. Entonces... Pero ya una relación de paz me dice neta a cada rato. No, no me estoy metiendo a cada rato. Ya te dije, tú estás ardido porque a ti no te hice caso. Sí, la ni te he perdido. Y yo a ella la quiero. Me gusta. ¿Qué te gustó? Ay, mira. Porque quería saber de ella. Únicamente quería saber de ella. A mí ella me interesa. Por eso acepté porque ya están con ella. A ver, no se va a tirar. A ver, a ver. ¿Te quedas con él? ¿O conmigo? Ay, no, 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 tampoco, mi amor. O sea, yo voy a estar discutiendo ni con él. A mí no me andé poniendo en sus planes de que sí coge y aquí y allá. La neta. ¿Era esto? No, no estoy haciendo desmadre. No estoy haciendo desmadre. No estoy haciendo desmadre. Quítate. Quítate. No. Eso no importa. Es que, o sea, a ver, el ideal de lo que uno piensa que puede tener en una relación poliamorosa pues es muy bonito, ¿no? Pero la realidad contundente y tangible es que es mucho más complicada incluso que una relación que una pareja de dos. Bueno, ya sé que una pareja son dos, pero sí me entienden, ¿no? Es que es difícil hablar de esto porque, obviamente, al involucrar a más personas, pues en otras ideologías, son otras personalidades, es otro carácter. Está muy complicado. Yo en algún momento pensé que podría ser buena idea, pero todas las relaciones poliamorosas que me he encontrado han resultado un caos. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? Dejenlo en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y pues les voy a dar un corazón. Ya saben, sí los leo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones porque tenemos que seguir arrasando con la infidelidad. Exponerlos a todos para que sepamos de una. En primera instancia, cuando le damos la cara, ya vamos a saber si podemos o no podemos. Es que la gente no cambia. No me importa lo que digan. Síganme en mi Instagram. Me encuentran como Luis Rodríguez Oficial. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.